La epidemia bajo las sábanas. Este es el problema que van a tratar en una jornada taller en el Colegio de Enfermería de Alicante. ¿De qué estamos hablando? De las úlceras por presión. Porque es una actividad en la que trabajamos diariamente, tanto desde atención hospitalaria, primaria, sociosanitarios, como para las personas a las que cuidamos, que es la prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Un problema que afecta a más de 90.000 personas en España, cuyo coste se estima en 600 millones de euros al año, según el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Todo lo que invirtamos en prevención es dinero que nos ahorraremos en el futuro en curación, pero no dinero uno por uno, sino uno por 40, por 50, o sea, el gasto luego en curación se multiplica por 10, por 20, por 30, es mucho. Un coste de prevención que se estimaría en 1,7 euros al día con un correcto sistema de prevención, frente a los 46 euros que se calculan en la actualidad. Una disminución de costes para el sistema sanitario que se puede conseguir gracias a sistemas de control de presión. Con este objetivo, el Grupo Repose ha diseñado distintas superficies especiales. Dispositivos que se presentan en esta jornada y cuya eficacia se está comprobando en un ensayo clínico dirigido por la enfermera investigadora Carmen Alba, en el que participan cinco departamentos de salud. Su material es poliuretano PU-01, que estira seis veces su tamaño, es decir, que el paciente siempre va a estar flotando a cinco centímetros de cualquier superficie base y estamos logrando que, si tiene la úlcera, el proceso curativo sea mucho más rápido. Y si no tiene la úlcera, que no se produzca la úlcera. Contribuye que disminuya el tiempo de atención al paciente, contribuye a la institución que disminuya los costos de inversión y, por el otro lado, que en conjunto va generándose la rentabilidad clínica del paciente, o sea, la comodidad plena del paciente. Los datos están siendo extraordinarios, porque estamos viendo que tenemos un 6% de pacientes que tienen la superficie especial repos con un 6% de prevalencia frente al 70% de los pacientes que no tienen ese tipo de superficie. Y otro dato muy importante, estamos logrando llevar a las casas una prevención de alta calidad a muy bajo coste, porque además es un producto que es subvencionable por la seguridad social, que está siendo muy satisfactoria, sinceramente. Todo es un conjunto, es un suma y sigue. Tiene que estar bien nutrido el paciente, tiene que tener buenos cambios posturales, luego la superficie va a ayudar a esos cambios posturales que no sean tan importantes. Y luego también que el profesional de enfermería lo vea todo las posibilidades de esa familia. Una patología por la que el colectivo de enfermería sigue trabajando día a día.